Hola amigas y amigos, hoy realizaremos una manualidad súper rápida y súper linda que la puedes hacer ya sea de navidad o del modelo que tú más desees para lo cual yo voy a ocupar un gancho de madera lo primero que hice fue lijarlo y le apliqué una capa de gesso y una capa de pintura acrílica blanca en este caso también pueden suprimir el gesso nada más con que le den una capa de pintura acrílica blanca es suficiente y entonces ahora sí ya podemos colocar el decopage veo cuál es el modelo que quiero utilizar y yo decidí utilizar esta parte donde están las esferitas y el as y lo voy a ir haciendo así hasta donde me dé y aquí lo voy a ir componiendo entonces lo que voy a hacer es agarrar nada más la mitad de la servilleta esta sí la puedo cortar le quito las dos capas que trae atrás y así como está la servilleta voy a colocar yo voy a utilizar este barniz que es barniz ultramate pero pueden utilizar cualquier pegamento para decopage o pueden utilizar pegamento blanco diluido con agua busco la parte que quiero ocupar sin cargar de pegamento miren acomodo la servilleta para que no me quede con arrugas y coloco pegamento en la parte que me hizo falta y coloco la servilleta y coloco nuevamente en la parte superior antes de trabajar los laterales porque los laterales no los voy a trabajar con decopage tengo que dejar a que seque para quitar el resto de la servilleta bien yo voy a aprovechar que está húmedo la servilleta y con cuidado la voy a ir jalando miren aquí fue poniendo este otros pedacitos de servilleta y miren en esta parte ni se nota la unión aquí está pegada otro pedacito con cuidado como está húmeda la servilleta se puede desprender miren ya aquí secó miren quedó muy bien seco ahora toda esta parte de aquí lo voy a pintar en color rosa todo igual la parte de atrás todo lo que no tiene decopage lo voy a pintar en color rosa muy suave bien ya que secó la pintura acrílica rosa con un pincel descascido y con pintura dorada le voy a aplicar pincel seco cargo mi pincel de pintura lo descargo en un trapito el exceso y con movimientos circulares lo voy aplicando en toda la parte donde aplique pintura rosa bien así quedó ya que le aplique el pincel seco con la pintura dorada le da la verdad una tonalidad muy hermoso un dorado o un rosa en color oro precioso y con este estambre que está mero acolchonadito mero esponjoncito voy a forrar nada más la parte superior del gancho porque no me gusta que se vea metálico y para finalizar lo que voy a utilizar es un stencil de copos de nieve y con rezanador para yeso le voy a poner en algunas partes únicamente esto es como ya mera decoración pero eso se puede suprimir al igual que en la parte de abajo donde se pueden colgar las cintas le voy a aplicar también un stencil pero de puntitos de puros como si fueran puros puntitos puros puntitos puros puntitos y voy a dejar a que seque ya que seque lo voy a barnizar con laca plástica mate y así de fácil está listo nuestro gancho bien espero les haya gustado esta manualidad y si es así no olviden darle un like compartir este video en sus redes sociales y suscribirse al canal y recuerden que el último en irse apaga la luz bye bye